Los años 10, los años 20, van a ser años de, yo diría, de, un poco lo que habíamos visto ayer, de mucha reflexión en toco a lo propio. Y por eso decimos modernidad e identidad son dos ejes imposibles de separar en estos años. Búsquedas en la literatura, en el mundo, muy fermentales en la mirada hacia adentro. Y la construcción, en paralelo, de un patrimonio moderno y un patrimonio moderno que refleja esa cuestión de los creadores. ¿Cuáles son los efectos de esa mirada hacia adentro? Bueno, estos son años en donde empieza a pensarse sobre cuál es el patrimonio del país. Esto pasa en los distintos contextos latinoamericanos y cuál es nuestro patrimonio. Quizás ya se van a empezar a poner en duda miradas como el museo de Isaac Fernández Blanco. ¿Esto es realmente nuestro patrimonio? ¿Qué es? Y comienza, bueno, digamos, la discusión. No es una discusión central, pero es una discusión que se empieza a dar. Empiezan a aparecer algunas primeras leyes de protección, de todo el patrimonio. Se comienzan a estudiar, son años ricos en materia de arqueología. Se comienzan a estudiar los restos de las civilizaciones indígenas, pero también los restos de las edificaciones coloniales. Ahí depende un poco de cada país. Países como Uruguay, por ejemplo, se centra el mundo en el estudio, a partir de los años 20 y 30, de los restos coloniales. Tenemos nuestra mejor historiografía, en cuanto a los restos coloniales, son de ese periodo. Los seguimos usando porque son realmente estudios en profundidad que realizan autores, por ejemplo, como Lluvia, Periponteo. La arqueología, evidentemente, está en un proceso de crecimiento en algunos países con mucho más fuerza, en el caso de México, de Perú. Se empiezan a reunir colecciones etnográficas. También en la lluvia de la Plata aparecen colecciones etnográficas de pueblos indígenas de distintas partes de América Latina. Pero aparecen también colecciones de arte virreinales. Importantes colecciones de arte virreinales que empiezan a enriquecer en los museos o, bueno, colecciones que en algún momento el Estado compra y se traslada allí. En relación con las colecciones etnográficas, en parte, comienzan a darse los primeros estudios sobre patrimonio inmaterial, aunque nadie habla de patrimonio inmaterial o patrimonio inalegible por esos años. El término patrimonio inmaterial es un término mucho más contemporáneo, no tiene más de 20 años, es decir, 15 o 20 años aproximadamente, es ese término. Pero ya aparecen importantes psicólogos que están trabajando, el caso de Laura Yestarán en Uruguay, el caso de Carlos de la Vega en Argentina, que están trabajando precisamente en una suerte de documentación de la producción musical, de la danza, incluso de ciertos saberes, más desde la topología, ciertos saberes que pueden estar también. O sea, hay una conciencia de que hay, digamos, elementos inmateriales que pueden estar en un proceso de desaparición. Bueno, los años 740 son años de ingreso de reflexiones europeas sobre patrimonio. Por ejemplo, se va a conocer la Carta de Atenas, no la Carta de Atenas en la que participa Le Concien, que es una Carta de Atenas, una Carta de Arquitectura, perdón, sino una Carta que es específica del patrimonio, que es todo un debate, aparece justamente, digamos, la idea del falso histórico, ¿qué es el falso histórico? Cuando se restaura un bien, de tal manera que no se puede después reconocer qué es lo restaurado y qué es el original. Eso aparece entonces como un mal de las restauraciones anteriores, en ese año identificado nuevo de lo viejo, y bueno, esto es una idea fuerza que va a abarcar todo lo que tiene que ver con las restauraciones a día de hoy. Algunos años más tarde, como lo que decíamos ayer, van a aparecer proyectos de modernización de escala urbana, en el caso de Cusco, en el caso de Quito, que no van a tener demasiado en cuenta esos contextos, esos contextos humanos, son planes modernizadores, planes que buscan mejorar algunos aspectos, como puede ser el funcionalismo de esa ciudad, todas las líneas de comunicación, el estado de la sociedad y la residencia, etc. Pero que pierden, digamos, la idea de conjunto. No hay que pierda, no la pierda. Es decir, todavía, en los años 30 y 40, el concepto del patrimonio es un concepto objecuarístico. O sea, se piensa en un volumen. Por ejemplo, la casa de un determinado ego, bueno, se protege y se llena de elementos que permitan una comprensión de cómo había sido la vida de él. Pero al lado se crean de repente dos edificios en altura y a nadie le importa nada. O sea, no hay un concepto de contexto, hay un concepto de el monumento como objeto. ¿Se entiende? Por eso se dice que es un patrimonio monumentalista. Y de hecho, en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas van a ver que la figura que se aplica para defender en esos años el patrimonio es la del monumento histórico o monumento artístico o monumento nacional. En Uruguay tiene hasta el día de hoy, y la Argentina también, el término monumento histórico nacional. Y en el nuevo proyecto de ley que se está discutiendo se habla si se va a eliminar o no. Yo creo que en realidad ya no tanto valor para la sociedad que hay que tener mucho cuidado en el momento de eliminar ese tránsito. Lo que hay que es incorporar nuevas figuras, nuevas categorías de propensión en escala, ¿no? No solamente los que están aislados, sino los que están aislados y los que están aislados en esos contextos. Ya en los años 60 y 70 es interesante ver cómo América Latina se va posicionando en el contexto internacional. Hay muchas miradas que giran hacia América Latina porque todavía es un desarrollo importante de ciudades que se mantienen en muy buena situación, ciudades que tienen un espesor histórico considerable. De pronto en algunos casos, bueno, en este caso de Cusco es una ciudad que está decapitada de cierta forma, pero que todavía sus bases son mucho más antiguas que la propia fundación de la ciudad. Y comienzan a haberse algunos coloquios, algunas cartas, como la carta de Quito, que muestran cómo la discusión mundial y todo el patrimonio, va a tomar sede en algunos sitios latinoamericanos. Es decir, en cierta forma, mejor destacado como una concientización también de los grandes, la gran inteligencia europea, que empieza a hacer cuenta que, bueno, que hay que hacer foco también en América Latina. Y ojo que América Latina, en este sentido, gana espacio antes que continentes como África, incluso que es una parte importante de Asia. Consistiría en unos coloquios de carácter internacional muy importantes y con peso en la construcción de una doctrina del patrimonio.